¿Alguien va filmando? Yo ¿Quién es yo? ¿Quién más que yo? Se hacía la linda, ¿viste? ¿Quién más que yo? Bienvenidos Sendero natural Saltillo de las nalgas ¿De las nalgas? ¿De hora? 1800 metros ¿De las nalgas? ¿Marca? Acme ¿Había uno que decía? ¿Filma o cómo fue? Filma Ah, con razón está ahí firme Firme como Risa Muñeco ¿Filma? No, no, esperá Coco Coco El Coco El Coco A mi papá le dicen bocha Bocha ¡Ale! Ay, miren Ay, qué mala onda ¿Me son más buenos? Sí ¡Eh, Dani! ¿Queremos cruzar? Ahora sí Bájalo ¡Ja! Dani vale por tres Yo voy aposando el palo Me voy a dejar trabar Te he doy un lagá Si ¿Quién filma? ¿Quién filma? ¿Quién filma? ¿Quién filma? ¿Quién filma? ¿Quién filma? ¿Quién más que yo? ¡Ja ja 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 ja! Y vos, intrusas, yo soy la profesional Acá tenemos a Sonia Yo estaba atrás de los anteojos Está camuflada ¿Quién te acordás de esto? Ay, Mirta, un homenaje para ti Te mandamos saludos desde Barilo Chicos, la vieron a la bruja Blair Witch ¿La vieron a la bruja Blair Witch? No, porque no se ve ¿Dónde está?